¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, pues estamos llegando al fin de semana con muchas noticias, noticias no agradables. Estamos todavía en medio de la pandemia, estamos por llegar a las 70 mil muertes, muy posiblemente este viernes esté ya dando el anuncio de las 70 mil muertes por coronavirus. Estamos en una problemática de conflicto social también por las protestas de las mujeres que han alzado una vez más la voz. Ya son muchos meses, más de un año que llevan a cabo estas protestas, cada vez pues protestas más visibles, están buscando formas de hacer escuchar su voz y con esta situación de que desde el Ejecutivo Federal pues no se reconoce propiamente que se trata de un movimiento con derechos dignos, se habla más bien de la oposición. Y también la atención en Chiapas y todo lo que está sucediendo por un asunto aparentemente de pago de agua a Estados Unidos por el acuerdo de 1944, pero que el presidente de la república insiste en que tiene que ver más que nada la política. Posiblemente habrá algo de política, eso no hay que descartarlo. A lo que voy es que tenemos muchos problemas como siempre, como siempre terminamos las semanas, la pandemia y todo lo demás que viene con ello. Pero pásala bien, trate de pesarla bien, trate de desconectar. Es un buen rato, creo que es positivo, de hacer alguna actividad dentro de las medidas de las circunstancias posibles y disfrutar a su familia, disfrutarse a sí mismo, darnos un poco de tiempo, creo que también es muy importante. A veces nos olvidamos de eso, que es tan importante. Unos cuantos minutos, una hora, dedicarnos a nosotros, ya sea con una lectura, con una actividad. Es muy importante eso para mantenernos en un equilibrio. Cuando todo parece desequilibrado, nosotros tenemos que estar lo más equilibrados posibles. Que pase un excelente fin de semana.